Tócate, para que no te toque. Hola, mi nombre es Sandra Soto, tengo 31 años. El julio del año 2016 me diagnosticaron un CA de mamas. Recibí quimioterapias, me operaron y he evolucionado bastante bien, excelente, gracias a Dios. Llegué aquí a Inamujer, me apoyaron, estuve en el evento del año pasado. No tenía cabello, ya tengo cabello, qué emoción. Le hago un llamado a toda la población, a todas las mujeres, estén pendientes, evalúense, tóquense. Estén pendientes de su salud, vayan al ginecólogo todos los años, porque el cáncer se puede curar si lo atienden a tiempo. Y está en tus manos el tratamiento.